Hola, ¿qué tal amigos? Y de nuevo aquí en Gol México. Santiago Jiménez, el delantero mexicano que brilla con el Feyenoord de Rotterdam, volvió a ser historia en el fútbol europeo, tras marcar un gol crucial en el emocionante empate 3-3 en el Manchester City por la fecha 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Este tanto, además de ser su primera anotación en esta edición del torneo, demuestra que el Chaquito sigue siendo una figura clave en el fútbol internacional y su actuación no pasó desapercibida, especialmente para la prensa hondureña, que reaccionó con admiración. Hoy hubo UEFA Champions League. ¿Sabe qué me sorprendió a mí, Nicole? Yo creo que a todo el mundo. Bueno, a ver, Wilmer, vamos a ir a hacer una comunicación, porque también es un tema importante. A ver, por acá le voy a mandar el contacto a Wilmer para que podamos, por mientras abordamos el tema de la Champions, ahí le mando el contacto a Wilmer, para que también hablemos sobre ese tema. Pero bueno, entonces, me sorprendió G3-3. Óigame, yo lo dejé, yo dejé de... De monitorear. De monitorear, porque no estaba viendo el partido. De monitorear y estaba 3-0. En el segundo tiempo marcó todavía dos goles el City, pero... ¿Qué minuto iba cuando estaban 3-0, 78? ¿O ya iban por 80? No, era al 75. Al 75 marca el descuento, el... El Feyenoord hizo los cambios, el técnico le dio un resultado, porque Jiménez recién había entrado, marcó el 3-2 y luego al 86 fue el 3-3. Oiga, mejor, mexicanos, tanto el gol que marcó hace poco, Quiñones, como el que marcó hoy, el Chaquito Jiménez, esos mexicanos se sienten orgullosos, porque los dos mexicanos marcaron goles. Óigame, cualquiera. Cuando Luis Díaz... Los dos mexicanos... En el Liverpool... Marcaron goles. El mexicano, Chaquito Jiménez, y el mexicano, Quiñones. Bueno, entonces no estoy de acuerdo con su punto. ¿Cómo que no estoy de acuerdo? Porque Justin Arboleda aquí viste la camisa en la selección. No, yo estoy hablando que juegan en el extranjero y marcan goles. Sí, pero usted lo está diciendo en el sentido de que no son mexicanos. Así lo está diciendo. En el fondo, Nicole, no son mexicanos. Así lo está diciendo. Utilizan la bandera para enorgullecerse, pero la realidad es que no son mexicanos. Juegan con la selección de México. Ya ve, me río, pero... Es que me asusta eso. O sea, como no hay, ante la falta de figuras que le den gloria al fútbol mexicano, pues acuden a este otro tipo de... ¿De todo? ¿Estás listo? Son mexicanos, son mexicanos, hombre. Son mexicanos. ¿Estás listo para mañana? ¿Estás listo para mañana? Mañana vamos a sufrir, mañana vamos a llorar. Hoy me iba diezmado, pues, sin seis figuras. Ay, por favor, ya empieza a abrir el paraguas. No, yo creí que... ¿Qué es eso? Me hablaba de la... Me hablaba de la... Usted sabe. Yo soy realista. Usted sabe. Para el Feyernord, este empate fue una muestra de que pueden competir contra los mejores equipos de Europa. Y el gol de Jiménez se convirtió en uno de los momentos más destacados del encuentro. El gol de Santiago Jiménez contra el Manchester City no solo reafirma su calidad como futbolista, sino que también demuestra su resiliencia tras superar los problemas físicos que lo mantuvieron fuera de las canchas. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué opinan del regreso triunfal de Santiago Jiménez y su golazo contra el Manchester City? ¿Creen que seguirá brillando en la Champions League? Déjenme su opinión en los comentarios. Activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente y cuídense mucho y sigan apoyando el talento mexicano. Hasta la próxima.